Buenas tardes, para la Escuela Nacional de la Judicatura es un placer intenso compartir en esta tarde este café con todos ustedes y tener un exquisito plato fuerte, nada más y nada menos que la doctora Estefán Aziza. Ahora, hablar de trabajo directivo es un tema tan complejo, novedoso, que tiene tantas aristas, siempre será un poco complicado, pero Estefán, lo van a ver y lo van a probar como la estén escuchando, viene de una manera muy particular de transmitir conocimientos. El que recibió la oficiales del francés habla un español perfecto y con mucha brusura y sabiencia, transmite sus conocimientos. La hemos disfrutado durante dos días, aprovéchenla, se la recomendamos plenamente. Es una persona con autoridad en el tema, tiene 17 años de ejercicio profesional en París. Es una abogada reconocida, especialista en derecho penal, que por supuesto maneja a la perfección en el tema del agrado de activos. Es acuciosa, entregada, competente, pero además es una mujer con un close importante. Es madre de testigos, es esposa, es una persona que reúne muchas condiciones y que para nosotros es un inmenso orgullo presentarla en esta tarde. Dan dije de verdad que es un regalo que debemos apreciar en el día de hoy. Así que disfruten de estos minutos en este café de la escuela a Estefán y a Chico. Un abrazo, por favor. Bueno, pues, buenas tardes. Muchísimas gracias a Rosana por su presentación tan amable, quizás un poco demasiado amable, no sé, pero antes de empezar quisiera agradecer a la Escuela de la Juris de la Jurisdicación por su invitación a las docenas y también a los compañeros que se dieron la clase de Rosana y de Excel y que me hacen el placer de todavía la próxima atención. Me parece que es una oportunidad muy interesante de poder hablar aquí de nuestro derecho francés y compartir con ustedes. Pues, en Francia, conocimos una evolución muy intensa en relación con delitos de tipo financiero, tanto por la jurisprudencia que por las leyes. Me refiero aquí a una ley muy reciente del 6 de diciembre del año 2013, que se propone luchar contra la relación fiscal y la gran jurisprudencia económica y financiera. El problema que se metió en Francia, como en otras partes del mundo, es un incremento de los delitos de tipo económico que tienen un impacto devastador sobre un estado de derecho en lo que puede ser un peligro para el impacto social y el ámbito económico de la colectividad por el impuesto generado para los estados. Se analiza que más de 120 billones de euros a los países de Europa, según la OCDE, en 2012, y por el tipo de crimen que llevan con ellos, es decir, muy complejos y organizados. La ONU estimó que entre el año 2000 y el año 2009, las rentas proveniendo de la criminalidad organizada internacional representaban como un y medio por ciento del Producto Interior Bruto Mundial. O sea, como ochocientos setenta millones de dólares, que es inmenso. Entonces, la problemática centrada en que se denuncia hoy sobre el avalio de activos, si tiene actualidad, posee una preocupación mayor para el uso del legislador, como aquí, y la respuesta del legislador es bastante amplia en Francia, tanto sobre el grupo de la prevención, que es sobre la prevención, incluso admitiendo procedimientos que tuvieran figura como derogatorios al derecho común. A pesar que los jueces conservan un poder de valoración muy fuerte. Primero, vamos a ver que esta ley en Francia, esta ley aumenta el papel de la sociedad civil sobre la persecución del delito de lavado de activos. Es decir, que todos los medios de persecución de ese tipo de delitos fueron impuestos por esta ley. Primero, dando a las asociaciones de lucha contra la corrupción y, según algunas condiciones, la posibilidad de actuar como participante del proyecto, lo que retira al fiscal en el monófono de las persecuciones. Segundo, se generaliza la protección jurídica dada a los funcionarios, a los empleos informantes de muerte, incluso si las informaciones no son dadas a autoridades judiciales, pero a terceros como la prensa, bajo la condición de crear elementos constitutivos de un delito de empleo. Esta medida persigue, tiene el propósito de favorizar a ese tipo de comportamiento. Segundo, se puede notar también que la ley prevé medios más amplíos para conducir investigaciones más eficaces para los delitos económicos, especialmente en el caso de lavado de activos. Y eso se nota, primero, por un aumento de técnicas especiales de investigaciones que son derogatorias al derecho común. Todos los medios de vigilancia son más importantes gracias a esta ley. Hay la posibilidad de usar de escuchas electrónicas más fáciles, como las vigilancias físicas de lugares, incluso lugares privados, como la vigilancia de personas. También existe la posibilidad de arriesgación de datos informáticos, la facultad de introducción de medidas conservatorias para las investigaciones, la persecución y hasta el impulsión. Pero el plazo de la detención preventiva sigue el derecho común de 24 horas de base con 24 horas más y con un último plazo final de 24 en caso de una banda organizada. Así, la Corte Suprema mochazó una proposición del gobierno de ahorrar hasta 96 horas de plazo de una detención preventiva aniquilada sólo en caso de crímenes los más graves como el terrorismo. Segundo, hay la creación de una construcción relativamente del origen ilícito de los bienes o de la venta. En nuestro nuevo artículo respecto a 24.1.1 del Código Penal, resultando todavía de esta ley, estimula que los bienes o la renta son presumidos por bienes de un crimen o de un delito, ¿cuándo? Y eso es importante, cuando las condiciones materiales, jurídicas o financieras de la operación de infección, de ubicación o de conversión no puede tener otra justificación que de ocultar el origen o el beneficiar objetivo de estos bienes o rentas. Esto genera un punto muy importante porque hay un inverso de la carga de la prueba, pero hay que notar que este inverso de la carga de la prueba tiene un híbride, porque sólo está en relación con el origen de los fondos y no con las otras condiciones del delito que ellas permanecen. Entonces, hay un híbride a cambio de la carga de la prueba. Así hay un presuncio del delito frente a operaciones anormales, es decir, que no pueden seguir otro fin que el de esconder el origen de los bienes o de la venta. Sin embargo, este presuncio es preventible. Los jueces tendrán entonces que valoran no el hecho que el mecanismo evidenciado es complejo, pero que es anormal en el sentido que parece que no tenga ninguna justificación. Desde el punto, también hubo la creación de un fiscal nacional especializado en los delitos los más complejos o con una dimensión internacional o cuando está en relación con la persona pública. Las sanciones también son más conformes al marco económico y financiero. Hay que saber que la tierra de base, me parece que es bastante distinto aquí en Santo Domingo, pero la tierra de base que he visto presta desde cinco años con multas que se pueden añadir. Pero esto no es un mínimo. Es decir, que es la pena que va a poder recibir la persona cuando ha cometido el delito de avalos de activos simple. A ese delito simple se van a añadir dos agravantes que ponen la pena más fuerte, diez años y una punta de 750.000 euros. Estos dos agravantes son cuando el hecho delituoso fue cometido de manera habitual o por haber utilizado las facilidades de la profesión. Como, por ejemplo, la profesión de abogado. No solo de abogado, pero además. También, según la agravante, cuando el delito fue cometido en banda organizada. Y la pena máxima, en todas formas, puede seguir la infracción principal en caso de campo tráfico, es decir, la reducción criminal perpetua en caso de lavado de activos en relación con el crimen de delicio de un grupo penal orgánico. Existen temas complementarias que también son aumentadas por esta reciente ley del 6 de diciembre de 2013. Estas temas complementarias se pueden aplicar a las personas físicas, pero también a las personas jurídicas. Y esto es nuevo para nosotros. Para las personas físicas hay varias pelas complementarias, como la interdicción de dirigir una empresa, que pasa de 10 a 15 años. También la interdicción de ser funcionario o de tener cualquier actividad pública. La interdicción de poseer almas, la interdicción de tener la licencia de conducir, incluso hasta la duración de esta licencia. También para los extranjeros, y esto es una pena complementaria, totalmente usual, existe la interdicción del territorio francés, es decir, interdicción de quedarse sobre el territorio francés, con la reserva que esta pena complementaria se abriga después de la cárcel. Es decir, primero la persona va a cumplir su pena y después tendrá que salir del territorio francés. También, entonces, existen penas complementarias para las personas jurídicas, porque muchas veces en este tipo de delito son usados empresas. Pueden ser empresas a nivel internacional, pueden ser empresas fantasmas, pueden ser empresas que van a utilizar mecanismos complejos. Entonces, el legislador ha pensado que también tenía que imponer multas y a veces, y lo veremos después de comiso, a las personas políticas. También existen medidas para mejorar las incautaciones y los decomisos. Anteriormente a la ley del 6 de diciembre del 2013, las incautaciones y los decomisos eran evidentemente ya de siempre en nuestro sistema de derecho. Pero los trámites complejos, las interpretaciones varias dieron lugar a muchos decursos y por consecuencia a una forma de inseguridad jurídica que el legislador quiso pagar con esta ley. Entonces, yo haré respuestas en conformidad con los convenios internacionales. Y en efecto, la Corte Suprema afirmó la conformidad de las incautaciones a inscribir estas medidas provisionales pues antes de una condena definitiva a los convenios internacionales como la declaración de los derechos humanos y del ciudadano y también la Convención Europea de los Derechos Humanos. Afirmando que las incautaciones respetaban a la presunción de inocencia. Como lo dije, os convenio con la clase de Rosana y Pisey, pues hubo un caso muy importante a vosso en Francia porque era un caso de una incautación y de la venta de un vehículo antes de la condena definitiva de la persona por decisión de un juez de instrucción. Así, el precio de la venta fue sequestrado durante las investigaciones antes de toda condena. La idea y la motivación del juez de instrucción era decir puedo imponer esta medida sobre este vehículo porque el precio de la venta lo voy a guardar, lo vamos a sequestrar y después si hay una ausencia de condena pues será todavía tiempo de hacer una restitución del precio de esa venta. En todas formas lo que ocurre es que hay muy pocas restitucciones porque después de una incautación en una ocasión en más de 98% de los asuntos están confirmados por los juicios es decir por las condenas definitivas. La ley ha extinguido el decomiso general a las personas jurídicas sino que antes solo existía para las personas físicas. estabilidad del decomiso general permite un decomiso de todos los bienes. Esto es muy importante porque también nos parece a nosotros que es bastante derogatorio al régimen común. Es decir que cuando dice que es en relación con todos los bienes que este decomiso es general significa que son los bienes muebles o inmuebles los divisos o indivisos todos de la persona condenada incluyendo sobre los bienes que tienen un origen lícito y esto es muy importante porque primero para la doctrina la jurisprudencia para todos pensábamos anteriormente que el decomiso solo se podía aplicar a los bienes que tenían un origen ilícito pero no esto cambió con ese tipo de decomiso que es un decomiso general y era una latitud muy importante a los jueces porque significa que los jueces y particularmente los fiscales ya no tienen la obligación de dar la nueva del origen ilícito de los bienes la corte suprema ha considerado que esta medida era conforme al convenio europeo de los derechos humanos y al convenio internacional de los derechos de los niños garantizando el respeto de la propiedad y de la vida familiar en caso de un decomiso de un domicilio familiar esta medida para las personas jurídicas parece muy útil sobre todo cuando la para los sistemas complejos de empresas fantasmas sobre el decomiso el legislador también hizo una evolución importante porque hay una extensión del decomiso lo que llamamos el decomiso el valor a los bienes que pertenecen entonces a la persona con demanda y entonces la persona gozando solo gozando de este bien significa que de manera administrativa de manera jurídica esta persona no aparece como propietaria del bien pero goce de este bien y en ese tipo de caso pues el decomiso de valor permite de proceder a un decomiso sobre los bienes que no tiene un lazo con un débito pero cuya valor corresponde al beneficio generado por el débito y también permite un decomiso sobre todos los bienes incluso sobre los cuales el condenado no es propietario la reciente ley instituye también una medida que es una medida de incitación podríamos decir que es la reducción de la pena de prisión o su excepción para los autores de lavado de activos o sus cómplices sólo se podrá aplicar a los que hubieran permitido parar a los actos deliciosos y a veces además que permiten la identificación de los culpables aquí el legislador ha cogido la influencia de una medida que ya existía para los narcotráficos y también sobre este problema de las sanciones posibles y de la reforma propuesta para el legislador que fue votada con firma por el Congreso hay la extensión del ámbito de aplicación del delito de atento a la autoridad de la justicia al decomiso y sólo en caso de decomiso pero jamás en caso de incautación porque precisamente la incautación no es definitiva entonces este nuevo delito es un delito especialmente previsto para el problema de los decomisos y especialmente en caso de lavado de antiguos cuando por ejemplo hay una persona que fue condenada y que para resistir a la condena pues bloquea de una forma bloquea el domicilio donde el que está ocupando entonces antes cuando la persona resistía pues se podía quedar y la verdad es que los jueces no tenían mucho poder para imponer que salga de este decomisilio ahora hay la posibilidad también con este nuevo delito de tener una condena entonces que tiene que persigue el objeto de facilitar la ejecución del decomiso también para ver las medidas que fueron detenidas para el legislador hay de manera más general un procedimiento simplificado de cooperación internacional relativa a las decisiones extranjeras de cautación sobre los bienes criminales que se encuentra en Francia y también relativa a la transmisión facilitada de las informaciones sin autorización entre áreas especializadas la verdad es que hacía algunos años bastante recientemente todavía podría ser que según los países pues la cooperación no era tan fácil dependía mucho de la voluntad de tal país o de tal otro país con los convenios internacionales de cooperación pues todos los países europeos han firmado la voluntad común de proceder a una cooperación que en Francia entonces se traduce por esta medida muy concreta es decir cooperación entre los servicios policiales cooperación entre los servicios judiciales inmediatamente y